La clase a la que jamás dejaré de asistir será una clase que visita participar en el desarrollo de la misma sin la coacción de la nota. Su dinámica debería contener como material de apoyo el uso de diapositivas sin necesidad de que toda la clase se base en ellas. También me gustaría que los profesores tuvieran en cuenta la hora de ingreso a clase, pues ya como conocemos el campo universitario es demasiado extenso y a veces el desplazamiento entre facultades se complica un poco. Por último, teniendo en cuenta que pertenezco a la Facultad de Ciencias Económicas, quiero aclarar que no contamos con una materia que nos permita acercarnos a ciertas organizaciones para conocer un poco más de ellas y de su tratamiento. Por lo tanto, también me gustaría que la carrera ofertara una materia que nos permitiera hacer un trabajo de campo más preciso y poder conocer un poco más de nuestro estudio. Muchas gracias.